Buenos días, honorable presidio. Estamos muy orgullosos y contentos, tanto en la red de bibliotecas de instituciones de educación superior de la zona centro-sur y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que hoy fuge como anfitriona de este primer encuentro, de justamente iniciar las actividades de este encuentro. Era un proyecto anhelado hace muchos años en la red de poder hacer extensivo a las comunidades bibliotecarias de los distintos estados en los cuales representamos las instituciones de educación superior de los problemas y las inquietudes que nos reúnen dentro de las bibliotecas. Es sabido por todos que los cambios en la sociedad en las últimas décadas ha impactado no solamente a la vida individual de cada uno de nosotros, sino que también a las bibliotecas. Y las bibliotecas con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y la centralidad que hoy tiene el conocimiento y la información, han planteado importantes desafíos a las bibliotecas y los centros de información. Es por eso que se constituyó esta red para intercambiar experiencias y las problemáticas comunes para superarlas y poder ofrecer a los usuarios y a la sociedad en general la información adecuada para seguir construyendo conocimiento, creando conocimiento y solucionando los problemas de la sociedad. Y hoy muchas de las bibliotecas que están presentes aquí hemos tenido mutaciones o cambios que han sido muy heterogéneos, algunas a velocidades mayores, otras un poco más lentos. Pero todos sabemos que inevitablemente tendremos que asumir los desafíos que nos invoca la sociedad el día de hoy. En estos dos días vamos a compartir experiencias que hemos tenido que enfrentar en las distintas bibliotecas. Y también vamos a capacitarnos para aprender cosas que no pensábamos que estaban en las bibliotecas, pero que sí son parte de ellas y cosas que ya hace muchos años se utilizan. Entonces yo le doy la más cordial bienvenida a todos los miembros de la red y agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Buenos días. Presenta a ustedes la exposición de motivos de este primer encuentro la licenciada Virginia Piña Mondragón, coordinadora de la red de bibliotecas de la región centro-sur de la Núñez. Gracias.